¡Hola gente! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a bordo chicos de esta gran serie con Anderson Chipser en el Atlético Nacional. Señores, recuerden que Anderson viene de una lesión, duró dos meses fuera de las canchas chicos, pero bueno, hizo su partido ante Patriotas y hoy vamos a ver cómo levante fortaleza de visitantes, recuerden que de locales le ganamos. Atlético Nacional ha perdido el liderato de la tabla chicos, bueno, por esa lesión de Anderson perdimos varios partidos, también empatamos, la verdad no perdimos ninguno, solo que empatamos muchos partidos durante los dos meses que Anderson estuvo fuera de las canchas. Chicos, rápidamente, quiero invitarlos a todos los nuevos que se suscriban, si les gusta este tipo de contenidos, que por favor vayan apoyando la serie con poderosísimos likes, muy pendientes también con los videopronósticos del fin de semana chicos, y también muy pendientes que tendremos videos obviamente de José Chipser, está muy muy fuerte el tema de Anderson Chipser al Málaga, señores, las noticias, los diarios por todo lado pueden escuchar, el rumor es muy fuerte, Anderson Chipser posiblemente a España, algunos aseguran que al Málaga, otros simplemente dicen que a Málaga, a España, perdón, no se sabe exactamente si vaya a Málaga o algún equipo, ¿no?, de la Liga Santander. La cosa es que no creo que vaya un equipo muy grande, pero sigo inclinado por el Málaga, creo que va bien, pero de todas maneras, Anderson tiene que terminar aquí su temporada y no han llegado más propuestas de sesión, bueno, llegaron propuestas del Bucaramanga, ¿no?, pero no queremos, queremos irnos de acá, queremos irnos e impulsar un poco más a Anderson Chipser. Chicos, como ya les dije, 1080p, 60 FPS, suscríbanse, dejen la campanita activa, poderosísimo like, dejen en los comentarios su equipo favorito y veamos a ver si el próximo fin de semana lo podemos apoyar, recuerden que ya finaliza la Liga Águila. ¡Ay, buen riflazo a Anderson, pero le faltó un poquitín más de potencia, chicos! Ahí tenemos a Anderson Chipser haciendo su participación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué bonita jugada, chicos! ¡Excelente jugada en individual por Anderson Chipser! Y miren el pase-gol que hace, la asistencia es maravillosa, se juega, se juega, se trajo a los dos defensas y se la puso en bandeja de plata para que llegara Andrés Ibarguen, chicos, la duda o el dueto perfecto, Andrés Ibarguen, Anderson Chipser, para romperla, para hacer gol, para, bueno, poner feliz a la hinchada, señores. Muy buena actuación, excelente asistencia de Anderson Chipser, le genera 8.5 en la puntuación, 8.4 en la general, chicos. ¡Pilas! 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 Porque nuestra defensa no está haciendo nada. ¡Muy bonito pase-gol! ¡Uy, chico! ¡Pero por Dios! ¿Qué pasó, hombre, Anderson? Mira lo que Anderson te puso en bandeja de plata y lo botaste, tenías nuevamente... Bueno, pase, déjamelo. ¡Regálamelo nuevamente a mí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ey, no, no, no! Mucho rebote, chicos. Mucho rebote y nada, aquí Anderson nos mete el balón, como queremos. ¡Muy bien! ¡Otro pase bonito de Anderson Chipser nuevamente, pero por el otro costado de la cancha, señores! ¡Mírenlo como va a Anderson Chipser, parece un loco, chicos! ¡Deténganlo! ¡Anderson de este lado, por Dios, tienes que venir a celebrar con tus compañeros, muchacho! ¡Excelente! ¡Muy bien! Nuevamente la misma jugada, miren. ¡Repite! Y nuevamente Anderson se la pone en bandeja de plata a su compañero para que simplemente la empuje y adentro el arquero vencido totalmente. Mano izquierda del portero, un derechazo de alto leado. Ramírez, Ramírez, 2 por 0, dos asistencias de Anderson Chipser, no hay goles por parte de nuestro gran jugador, pero podrían habernos más tarde, no sabemos, ¿no? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, falta, 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 final, final, chicos, nada más Anderson lo intentó al final, pero lo tumbaron. Para mí fue falta, la verdad, fue falta, hay que ser honestos, hay que ser correctos. Aunque Anderson Chipser lleva una puntuación muy buena, este partido ha sido vital, así que no tenemos problemas realmente. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, buena asistencia nuevamente. No, pero ¿qué están haciendo, señores? Por Dios. Muy buena, muy buena, anticipación, chicos. Se fue nuevamente Anderson Chipser, la jugadita, la acostumbrada. Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. No puede ser, lo perdió. No lo puedo creer. No, esto es una locura. Bien, ¿cómo vamos ganando, chicos? Ya saben que no me gusta jugar sin Anderson, así que vamos a simular el resto del partido, que supongo que ya lo avanzamos. Vamos rápidamente a un partido más de Liga Águila, supongo. ¿O tenemos Copa Libertadores? No lo sé. Esperemos a ver que cargue esta cosa. Sí, señor, Liga Águila. Así que nos vemos en el terreno de juego. Ante o recibiendo más bien al Atlético Huila. Ah, pero espere, miremos el correo, a ver. Uy, una oferta de sesión por ti. Miremos a ver, chicos. Wow, esto está interesante, señores. Miren, el Birmingham City estará encantado de tenerte en el club. Ojo, chicos, 20 mil por semana. Esperamos contribuir. Esperar. Chicos, el Birmingham está, bueno, en calidad de sesión. Esto está interesante. ¿Qué tal si nos vamos a Europa, chicos, de una vez? Por favor, no olviden ver esta parte del video. Tienen que verlo todo porque, bueno, de todas maneras, en la descripción es lo primero que voy a poner. Es el letrerillo, chicos. El Birmingham ofrece. Vamos a dejarlo en espera y vamos a ver. El Birmingham está en segunda división de la Liga Inglesa, creo. Perfecto, chicos, nos vemos en el terreno de juego. Esto tenemos que discutirlo. Bien, muchachos. Hombre, está interesante la propuesta. Yo creo que Anderson, de momento, va a iniciar su etapa profesional a nivel internacional, digo yo. En el Birmingham, ¿qué les parece? Yo lo veo bastante bien, chicos. Ya estoy analizando aquí en mi móvil. El Birmingham, ¿qué? En esta temporada, creo que está en segunda división. ¿Eh, chicos? Yo no sé. Yo lo veo interesante. Dejaré este video, lo dejaré en espera. Y ustedes me harán saber a través de comentarios si vale la pena ir al Birmingham de momento. Y dejaríamos la propuesta más importante porque es que no ha llegado nada de un equipo de primera división. Y queremos el Málaga, pero tal vez podríamos dejarlo luego. Yo creo que por ahora rematar este resto de temporada, chicos, en el Birmingham sería interesante. Sería muy, muy interesante. A ver, estoy mirando aquí en mi móvil. No lo puedo creer. Sí, señores. El Birmingham City pertenece a la segunda división de, bueno, de la Liga Inglesa, ¿no? A la Championship. Y terminó con 53 puntos esta temporada, chicos. Creo que no alcanzó a ascender tampoco. Entonces, pues ahí está la propuesta, señores. Ustedes me dirán o esperamos un poco más. Dejamos a Anderson un poquitico más a ver si nos llega de un equipo un poco más poderoso. Ustedes me dirán, chicos. Ya lo averigué aquí a través del móvil, como dije antes. Y, bueno, vamos a ver qué tal va. Chicos, vamos a iniciar el partido. Estoy muy, muy emocionado con esa propuesta. Esa propuesta me suena bastante porque creo que es un equipo excelente para que Anderson despegue a nivel mundial, ¿no? A nivel, bueno, a nivel Europa, chicos. Esperemos a ver entonces qué. Muy bien, otra vez. Anderson y sus acostumbradas asistencias, chicos. Una vez más. Primer gol. Primer toque de balón y de una vez gol, chicos. Excelente. Un pase gol de muerte. Anderson Chipcha desprende por el área derecha, chicos. Se van hacia un regate, un pequeño recorte. Se lleva al defensa. Lo deja. Se lo pone en bandeja de plata para que nuestro compañero introduzca el balón a mano derecha del portero. Que no hace absolutamente nada. Se queda mirando como el balón. Como que, hey, este balón yo como que lo haya visto. Estoy por aquí, no sé. Ahí lo tenemos, chicos. El señor Blanco le da la primera alegría al equipo nacional de la mano de Anderson Chipcha. Muy bien. Una vez más. Qué bonito, cabezazo. Una vez más, Anderson Chipcha. No, Anderson le pegó mal, papá. Le pegaste horrible, parcero. Le pegaste muy mal. Ay, no puede ser. No me jodan. Parece ser una lesión. No, chicos. Esto es increíble. ¿Qué está pasando, compadre? ¿Volvieron a lesionarme? No, muchachos. Qué pena con ustedes. Realmente esto ya se sale de mí. Se sale de mis manos. Otra vez lesionado a Anderson Chipcha. No puedo creerlo. Ay, Dios. Ay. Muy bien. Vamos a ver cuántos partidos ahora. No puede ser otra vez Anderson Chipcha lección. Lesionado, perdón. Bien, chicos. Vamos a simular esto y ya volvemos a ver qué sucede. Ah, pero espere, les muestro. A ver. Expectativas. Quiero comunicarte de la Guardia de Lóriga para que acusen la realidad. Podemos perdido por tu lesión. Sí, señor. Muy bien. Descanso obligatorio. A ver, el médico emite una valoración de mi colección. Duración otros dos meses, chicos. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, vamos a simular todo esto, chicos, y nos vemos en otro partido. Bien, chicos. Resulta que empezó el Tépoch. Bueno, el último día de traspasos. Tenemos, como tenemos en pantalla, miércoles 31 de agosto. Si agotan los días, quedan nueve horas para decidir el futuro de Anderson Chipcha si se queda en el Atlético Nacional o si se va cedido en calidad de préstamo. Ojo al dato, en calidad de préstamo al Birmingham City. Así que no puedo continuar, chicos. Ustedes me dirán si Anderson se queda o nos vamos a Europa, chicos. Es la única opción que tenemos en este momento. Es la media propuesta como interesante que ha habido, porque las otras estuvieron bastante chiborrias, digámoslo así. Pero esta sería, chicos. Entonces voy a dejar el video hasta acá. En caso de que en este video me digan que sí, con uno o dos votos que tenga el viaje a Birmingham City, del traspaso más bien de Anderson City a Anderson Chipcha, al Birmingham City. Con eso lo enviamos allá y vamos a prepararnos en Europa, en la segunda división. Chicos, estando allá es muy posible que nos lleguen propuestas de equipos mucho más grandes como el Málaga, que queríamos. O de pronto de, no sé, de ese chipcha. Uno nunca sabe, muchachos. Ya estando allá lo podemos hacer. Así que de mi parte no es más. Espero les haya gustado el video. Espero que por favor en los comentarios apoyen el temita. Y nos vemos más adelante, chicos. Saludo muy grande a todos. Poderosísimo like. Y adiós.